Bueno, de forma organizada, el Partido de la Liberación Dominicana realizó su proceso. Culminó sin que existan mayores traumas. Todos los que estaban como precandidatos aceptaron unos resultados donde el alcalde de Santiago, el Martínez, llevó la delantera con mucho. Aun sumando a Margarita Sedeño y a Francisco Domínguez Brito, eso no hubiese implicado nada. Él se fue por encima del 60%. Entonces es una ganancia, digamos, que contundente. La sorpresa de la jornada del día de ayer fue, sin duda alguna, Francisco Domínguez Brito, que se coloca en el segundo lugar, y la gran derrotada Margarita Sedeño, que se colocó en el tercer lugar. Muchos aquí pensaban que la doctora Sedeño podría tener un desempeño mucho mejor. Habían encuestas previas que así lo indicaban. Ella había sido vicepresidenta de la República, primera dama de la República, estaba en activismo desde hace tiempo y por un momento determinado logró concitar la atención del electorado. Pero quizás algunas actuaciones que se las cobran, estamos viendo en las redes sociales cómo le hablan, por ejemplo, de su relación, que quizás ella esperó mucho o fue ambivalente a la hora de definirla con el expresidente Leónel Fernández, porque siendo todavía su compañera se va a acompañar a otro candidato, y eso aquí, en términos, digamos, de una parte del electorado quizás hubiese pesado, sobre todo entre pledeístas, que estaban disgustados, que se fueron con el doctor Fernández. Hay muchas versiones de lo que pudo haber ocurrido. Indudablemente que también la doctora Sedeño no le había correspondido ir a un proceso sola. Como vicepresidenta era parte de una estructura, pero uno parece tener la idea de que antes ella tuvo mayor influjo que el que logró tener ayer para irse a ese tercer lugar. En el caso de Domínguez Brito, bueno, pues Domínguez Brito, que corría con cierta desventaja, incluso en la posibilidad de hacer grandes promociones, gastos de campaña, que también era un factor determinante, pero acabó en el segundo lugar. Y sin duda Abel Martínez, que logró la delantera, 60% de los votos. Vamos a ver cómo los recibía en la casa del Partido de la Liberación Dominicana y lo que él mismo decía a su llegada a esa organización política. Desde que pasó el proceso del 2019 hasta ahora, el PLD ha tenido siempre malas noticias. Escogió un candidato, que fue en ese momento Gonzalo Castillo. Se fue a un proceso electoral dividido, se dividió el partido. Se fue el expresidente de ese partido, expresidente de la República. Hay un hombre con mucha fortaleza como el doctor Leonel Fernández. Se llevó mucha gente con él. Eso es un proceso que siguió después. Varios dirigentes del PLD han caído presos, pierden las elecciones primero. Varios caen presos. O sea que el PLD ha tenido un cúmulo de malas noticias. Casi que no levantaban cabeza, ¿no? Esa posibilidad de celebrar unas primarias de forma organizada y mayores traumas le lleva un poco de espíritu de ilusión y de esperanza y lo tienen ustedes. Habría que ver qué va a pasar ahora. Faltan casi dos años para el proceso electoral. A ver, Martínez, se tiene claro, por ejemplo, la posición de él respecto a Haití. De hecho, en la Alcaldía de Santiago, la Policía Municipal por momentos parecían agentes de migración. Hasta con algunos datos abusivos que aquí hemos presentado. Y eso sí que está claro. Ahora hay mucho más por saberse de ese proceso que comenzará ahora. Ahora comienza. El PLD tiene ahora, pueden venir conmigo tiempo para organizarse, para organizar su proceso interno. Y ahora, bueno, pues les toca a ellos. Hay que decir que la votación de unos 500 mil, dicen aproximadamente medio millón de personas, es muy diferente a la votación que obtuvo el PLD en el año 2019. Donde solo por Gonzalo Castillo votaron más de 900 mil personas. Y por el doctor Leónel Fernández casi 800 mil. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de votos en el PLD, en esa oportunidad. Casi los dos millones. Ahora ha reducido a medio millón. Pero en ese momento, primero había una gran polarización. Estaba el Partido de la Liberación Dominicana. Tenían a un presidente en el poder, que era Danilo Medina. Tenían a un expresidente. Había muchos recursos, muchos ministros, mucha gente, mucho para mover, mucha gasolina, mucho todo, mucho transporte, mucha fuerza. Y como una decisión de ver qué es lo que van a hacer con ese partido. También había gente que estaba porque estaba en el poder. Hay gente que recule y mira a ver qué va a pasar. De modo que este proceso electoral fue mucho más pequeño. El proceso electoral del PLD ahora era abierto. Era una consulta abierta. Lo cual no permite saber tampoco cómo está exactamente internamente. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.